Poncho ya está disimulando W, la banda recodo Me dicen que eres fresa y que no bailas pegado Porque te pueden ensuciar ese vestido caro Y que no bailas cumbias porque no eres del rancho Pero después de un rato se te olvida con los tragos Y gritas y cantas y empiezas a bailar Y no que no bailaba chiquitita No disimules más, yo sé que tú quieres, tú puedes A las estrellas yo te quiero llevar, bebé Tú tienes poderes, ese hombre por ti se muere Otro trago y no para de bailar Llegaste con la cara de nadie te merece Porque eres tan divina que hasta al lado ya te sientes Me diste mil excusas pa' no bailar conmigo Pero con tanto whisky terminamos siendo amigos Me abrazas, te beso y me vuelves a besar Y según tú muy fresca y no sé qué No disimules más, yo sé que tú quieres, tú puedes A las estrellas yo te quiero llevar, bebé Tú tienes poderes, ese hombre por ti se muere Otro trago y no para de bailar Oye esto poncho, tú te das un trago, yo me doy un trago Tú no paras o tampoco paro, vi de ti yo nunca me sepa Solo un roce tuyo y es como un disparo Ya estamos envueltos y te declaro Dale mami rica, eso significa que si tú me abrazas Nada se complica Simple, la más hermosa, whisky te califica Linda chica, cuando bailas conmigo me purifica Me dicen que eres besa, pero me queda claro Que si toca la banda tuya no sueltas el vaso Pides otra botella porque esto va empezando Y diga lo que diga, no te quitan lo bailao Te acercas, te abrazo y me vuelves a besar No disimules más, yo sé que tú quieres, tú puedes A las estrellas yo te quiero llevar, bebé Tú tienes poderes, ese hombre por ti se muere Otro trago y no para de bailar Me encanta tu figura, pareces una reina Me estoy volviendo loco y no paras de bailar El número uno del movimiento urbano Solo el número uno del regional mexicano Reunión gerencial Y de México para el mundo La número uno la banda El recodo W De Los Cruz Lizárraga Bajora 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 Gracias.